Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Arte Moda. Bueno, hoy en Arte Moda vamos a aprender a hacer este cuello Peter Pan o cuello bebé. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo uno de nuestros tips. Bueno, vamos a comenzar a hacer este hermoso tutorial de hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcar nuestro básico. Lo vamos a alinear acá con la línea del papel y lo vamos a marcar. Listo. Ahora voy a coger la espalda y la voy a poner de esta forma. Miren, voy a unir los dos hombros acá y la voy a calcar. Ahora, miren cómo me quedó. Voy a hacerle acá unas correcciones. Entonces voy a bajar en la parte de atrás medio centímetro. Solo medio centímetro. Acá le voy a dar uno en el hombro. Entonces ahí ya me queda el hombro para la espalda y para el delantero. Y en la parte de adelante, como yo no quiero que me quede tan montado, le voy a bajar dos centímetros. Pero esto también depende el escote que ustedes quieran darle. Entonces vamos a hacer acá la corrección. Y así es como van a cortar también en la tela con esta corrección ya hecha, que esta es la corrección que le hacen al básico. Entonces estamos haciendo la curva. Entonces miren, les recomiendo que se ayuden de una regla o traten de redondearlo bien bonito, que no les quede piquitos acá, que les quede bien bonito este cuello. Bueno, ahora, ¿cómo lo voy a hacer yo? Bueno, esta parte de la blusa va a ir cerrada, el cuello va a ir abierto adelante y atrás va a llevar botones. También va a ir abierto, es decir, que va a ir abierto tanto adelante como atrás. Pero la blusa va cerrada adelante y abierta atrás. Entonces vamos a ver cómo hacemos la botonera. El tema de la botonera. A ver, regla de oro aquí con la botonera. La botonera siempre debe quedar los ojales o el botón justo sobre esta línea de la blusa. Bueno, entonces miren, si mi botonera va a ser de dos centímetros, yo me devuelvo uno acá y me salgo uno. ¿Para qué? Para que los botones a la hora de pegarlos queden ahí en toda la mitad. Mi cuello obviamente va a llegar hasta este punto, no va a pasar de ahí. Adicional a eso debo agregar dos centímetros, que es lo que dobla más uno de costura. O sea, en total voy a agregar tres centímetros. Eso lo voy a agregar así. Aquí a mí me tocó añadir un pedacito de papel porque no me había alcanzado. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de hacerlo. Ahí como está la cinta, pues no me quiso coger muy bien. Y acá vamos a escuadrar una línea. Listo. Aquí no me marca bien por la cinta porque está ahí la cinta que puse. Y a eso no olviden echarle medio de costura acá. Le echan medio a todo. Bueno, entonces miren que ya marqué ahí medio de costura. Y por ahí es donde voy a cortar, por toda la mitad voy a recortar. ¿Listo? Bueno, entonces vengan, les recuerdo acá lo que hicimos. Entonces miren, esto fue lo que hicimos. Que agregué acá, esto es la mi botonera de dos centímetros. Estos son los dos que eché para doblar. Y este es un centímetro para doblar así. Entonces él quedaría más o menos así. Así más o menos le va a quedar la botonera. Y mi cuello va a llegar hasta aquí. Entonces ahí van a poner ustedes los botones. Ese método ahí lo pueden adaptar tanto para la parte delantera como para la espalda. Es el mismo proceso. Ahora sí vamos a recortar el cuello primero. Y ya les voy a ir explicando cómo lo vamos a ir haciendo. Bueno, entonces ahora ya una vez he recortado mi molde. Conseguí interlón pegante. Y lo voy a calcar ahí el interlón pegante para que después me quede más bonito a la hora de pegarlo. Entonces lo pongo así de esta manera y lo voy a comenzar a calcarte acá. Más o menos unos 6, 7 centímetros bajando. Y luego nos venimos así. Aquí solo voy a llegar hasta este punto. Porque recuerden que estos dos centímetros son la botonera que hice. Y ya he doblado lo que es lo de doblar ahí. Entonces hasta ahí solo voy a llegar hasta este punto. Ahora voy a trazar esta linecita acá. Deben marcar este piquetito acá que es donde va la costura para que a la hora de pegarlo tengan una guía. Ahora vamos a marcar acá el cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto lo pueden hacer redondo, lo pueden hacer cuadradito. Yo lo voy a hacer como en piquitos. Y acá vamos a empezar a marcar el ancho que le vamos a dar. Yo lo voy a hacer de 5 centímetros de ancho. Pero ustedes si lo quieren hacer un poquito más ancho, pues le echan un poquito más ancho. O también hay unos que vienen muy pequeñitos. Entonces también ya eso es a gusto de ustedes. Entonces yo lo iría marcando así de esta forma en círculo para que me salga igualito. Me aseguro que me queden bien marcados los 5 y luego uno los puntos. Así como en curvas, ¿no? Acá dije, ya había dicho que lo podían hacer redondito. Si lo quieren hacer redondo, se vienen acá a la parte de adelante y suben uno y medio acá para que suban aquí. Y acá atrás pueden subir uno y hacen un redondito. Pero yo lo voy a hacer cuadradito. Entonces solo me voy a entrar acá un centímetro, uno y medio. Y voy a hacer esto para que cuando yo pegue el cuello no me quede así, sino que me quede como así en puntica. Y lo mismo acá voy a hacer, uno y medio. Y trazo una linecita así. Listo. Vamos a recortar por acá. Listo. A esta partecita hagan un piquetico porque ahí quedó marcada una de las dos telas para que las dos les quede así marcada. Y ahora vamos a planchar directamente sobre la tela. Bueno, entonces miren, ya lo planché. Miren cómo me quedó. Así de esta manera. Y vamos a darle costura. Acá no le voy a dar costura. ¿Por qué? Porque yo al molde ya le había dado costura. Y entonces yo lo marqué por acá. Entonces ya tiene costura acá. Le voy a dar por los lados y le voy a dar por la parte de abajo. ¿Cuánto le voy a dar? Yo le doy medio porque yo coso a medio centímetro. Centímetro. Si ustedes creen que ustedes cosen a un centímetro, le dan uno. Listo. Entonces ahí ya lo tengo así marcado. Entonces, ¿qué hice? Yo puse debajo otro pedazo de tela. ¿Para qué? Para que me salgan de una de las dos tapas porque recuerden que esto lo tengo que cortar cuatro veces porque va doble. Entonces voy a cortar dos de esta y dos de esta. O sea, son cuatro pedacitos que me van a salir. Entonces, para que no se me vaya a correr, le voy a poner un alfiler para asegurarlos. Y tracé una línea por acá porque lo voy a cortar. ¿Para qué? Para que no me quede tan incómodo llevarlo a la máquina. Entonces sea más fácil. Entonces, así ya me quedan acá uno y allá el otro. Ahora vamos a llevarlo a la máquina y vamos a recortar una vez que ya hayamos cosido. Vamos a coser a ras del interlón. Entonces, les recomiendo que no le pongan una puntada muy larga. Por ahí un dos y medio porque es mejor que les quede. Y vamos a coser a ras del interlón. Ahora voy a recortar por la línea que le hice con lapicero. Y acá sí lo voy a recortar a ras. Y acá lo vamos a recortar a ras del interlón. Aquí vamos a hacer el piquetico. El mismo piquetico que le hicimos al interlón. Se lo hacemos a la tela. Y vamos a voltearlo. Las esquinas les recomiendo que se la corten más pequeñitas así. Para que cuando volteen no se les haga bulto y se les vea ahí bonito. Esta parte como es curva, le voy a hacer unos piqueticos para voltearlo. Se lo hacen así seguiditos, seguiditos porque es todo curvo. Entonces siempre en las curvas tenemos que hacer eso. Y lo vamos a voltear con la puntita de la tijera. Y no lo hagan tan duro porque lo pueden romper. La otra punta también la sacan así. Y vamos a hacerle así. Para sacar la costura. De manera que cuando lo planchemos nos quede bien redondito, bien parejito. El otro lado lo vamos a hacer exactamente igual. Bueno, entonces miremos como me quedó ya planchado. Acá ya lo planché. Y lo voy a poner en la blusa. Entonces ya voy a explicarles como vamos a hacer lo de la blusa. Que el molde yo lo tenía así. ¿Qué hice? Lo recorté por acá para poderle dar costura. Entonces como me quedó. Entonces miren acá por ejemplo esta es la espalda. La parte de la espalda. Entonces si lo monto acá. Él me da acá un centímetro de costura. Y lo mismo hice con el delantero. Que lo saqué así doble porque mi blusa no va a ir abierta adelante. Entonces cuando yo lo monto. Acá le eché costura. Entonces para que tengan en cuenta que hay que echarle costura. Deben abrir el molde por acá. Lo uní por hombro. Lo primero que voy a hacer es que voy a medirlo. Para asegurarme de que si me quedó bien. Entonces lo voy a poner así. Y lo voy a medir acá. Y luego acá. Entonces miren que me tiene que quedar en este piquetito. Ahí me quedó bien. Y luego en este de adelante. ¿Listo? Debo buscar el lado derecho. Que es el interlón. En este caso este es el de acá. Y este es el de acá. Entonces para que tengan en cuenta eso. Y no vayan a ponerlo roto en costura. El piquetito este les tiene que dar acá. Entonces siempre el más corto es el de atrás. Y el más larguito es el de adelante. Bueno vamos a pegarlo directamente ya en la blusa. Lo vamos a bastear acá. Una puntada. Una costura muy al orillo. Cuando llego ahí. Entonces voy a meter el otro. Así. Bien pegadito. Sin hilos a montar. ¿No? Solo lo estoy pegando. Y termino acá en este piquetito. ¿Listo? Ahora sí voy a ponerle el cergo. Y que miren como me van quedando más o menos. Ahora voy a poner el cerguito. ¿Cómo corté el cergo? El cergo lo corté más o menos de 3 centímetros. Y ojo. Al cergo. No corten una tira derecha. Al hilo de tela. Ni atravesada. Traten de cortarla al cergo. Si no saben cómo cortar una tira al cergo. Pueden ver el video que tengo de cómo pegar cergo. Aquí les dejé el video. Para que vean cómo se corta un cergo. Ahí perfectamente está explicado. Bueno. Entonces vamos a continuar acá. Entonces voy a coger así mi cergo. Esto lo voy a doblar. ¿Por dónde? Por este piquetito que dejé acá. Es decir que me va a quedar ahí un pedacito de 2 centímetros. Como acá yo voy a hacer una botonera. Yo tengo que doblar esto de una vez. Un centímetro. Y voy a meter mi cergo. Y voy a empezar a pegarlo así. Entonces miren cómo lo hice. Le doblé 2. Y le doblé este 1. Y luego metí mi cerguito así. Bueno. Y van a venir cociendo más o menos al ancho del pie. De manera que quede un poquitico más adentro que esta costura. Esto no lo van a dejar así vaciado. Échenle una templadita. Pero una migajita. Tampoco vayan a exagerar en templar. Porque entonces se les va a recoger el cuello. Entonces como es una zona curva. Tampoco lo vayan a dejar así. Porque se les va a hacer bolsas a la hora de pegarlo. Entonces una media estiradita así. Y vamos a ir cociendo en forma circular. Entonces miren cómo me va quedando. ¿Por qué? Porque yo estoy estirando un poquito. Si no lo estuviera estirando. Esto me estaría quedando vaciado. Entonces. Ojo con ese pequeño detalle. Sobre todo en las zonas más curvas. Deben ir centrando un poquito el cerro. Cuando vienen acá. Van a hacer lo mismo que hicieron allá. Que es doblar por acá. Por este piquetico. Y van a doblar uno acá hacia afuera. Miren. No lo van a hacer hacia adentro. Lo hacen hacia afuera. Esta parte acá. También le pueden fusionar interlón. Para que les quede la botonera. Con interlón. Yo no le estoy poniendo interlón. Porque es solo una muestra. Pero. Les digo para que sepan. Las que no saben. ¿No? Y. Terminamos ahí. Esto lo pueden cortar así. Un poquito conmigo. Miren cómo me está quedando acá. Así me está quedando. Por acá. Miren esta parte. Miren cómo me está quedando. La terminación. Esto me quedó por dentro. Entonces miren. Ahora. El siguiente paso. Lo vamos a recortar a medio. Porque esto por lo general. Tienen ustedes que hacer muy precisas. Para que les quede pues. Bien parejo. Entonces por lo general. A uno le queda un poquito disparejo. Entonces lo recortan a medio. Y luego van a hacer unos piqueticos. Miren que me quedó a medio centímetro. Voy a hacer. Piqueticos. Ojo. Piqueticos suaves. Para que me dejen girar la curva. Listo los piqueticos. Ahora lo vamos a pisar. Entonces miren que tengo acá mi sesgo. Lo voy a doblar así. Entonces miren que me va a quedar. O sea. A medio centímetro. Entonces miren. Lo voy a llevar así. Doblando esa parte. O sea. Estoy haciendo como si fuera un sesgo. Lo voy a pisar ahí. Y lo voy a traer así. Todo al orillito. Entonces por esto es importante. Que al ustedes recortar. Esto les quede de 5 milímetros. Para que cuando estén haciendo esto. Les quede bien parejo. Y les quede un acabado perfecto. No tienen que correr. Esto lo pueden hacer despacio. Y listo. Ahora miren como me está quedando. Y por acá me quedó así. Y qué voy a hacer con esto. Lo voy a recortar. Y luego lo voy a llevar a la plancha. Vamos a recortarlo primero. Y listo. Antes de plancharlo. Vamos a voltear estas puntas. Así. Entonces miren como me va a ir quedando acá. Esto acá es para hacer la botonera así. Entonces. Vamos con el otro lado. Lo mismo. Entonces acá me queda así. Que me queda guardadito el cerdo. Y esta parte queda aquí para doblar. De esta manera. Qué voy a hacer. Lo voy a planchar así. Ya les muestro cómo nos queda planchado. Quiero mostrarles ya cómo lo planché. Me quedó planchada. Miren esto. Esto es lo de la botonera. El monte que quedó para la botonera. Queda abierto atrás. Así queda por el revés. Miren el cerdo. Cómo me está quedando. Ya lo planché. Y por acá me queda así. Qué voy a hacer ahora. Lo voy a pisar por acá. De manera que me quede esto pisado. Y hemos terminado. Listo. Entonces vamos a hacer el piso. Lo llevamos a la máquina así. Vamos a comenzar a pisarlo acá. Miren cómo me está quedando. Me estoy viniendo al ancho del pie. Lo estoy haciendo al ancho del pie. De manera que me esté quedando cogido el cerdo de la parte de abajo. Y por debajo me queda una doble costura así. Esto lo hacen despacio. Porque es importante que esto les quede bien bonito. Bien acabadito. Para que les vea muy hermoso. Ahí hacen un tematico. Acá yo planché de una vez la botonera. Si quieren le pueden bajar una costurita para asegurarlo. Y miren cómo me quedó por acá. Miren el terminado aquí. Por este lado. Y ahora vamos a mirar cómo me quedó por el revés. Entonces miren cómo me quedó el terminado ahí. Quedó al orillo del cerdo que ya había trazado. Entonces esa es una manera también muy fácil de que ustedes pongan un cerdo y que les quede muy bonito. Miren cómo me quedó. Pues yo lo quería así altico. Pero si ustedes lo quieren más bajito lo bajan más, lo escotan más. Ya eso es a gusto de ustedes. Esto vamos a mirar cómo quedó la parte de atrás, la botonera. Pues miren así queda la parte de atrás. Esto también lo pueden aplicar hacia adelante y los botones. Ya eso juegan ustedes con su imaginación. Este fue nuestro tutorial de hoy. Esto también lo pueden hacer para niñas o para adultos. El método es el mismo. Entonces espero que les haya gustado. Por favor pónganlo en práctica. Me cuentan cómo les fue. No olviden suscribirse al canal y compartir la información. Bueno, chao, chao. Hasta la próxima.